con el objetivo de brindarle más noticias a todos los seguidores que me siguen en mi canal de youtube ya llegó la hora hemos decidido crear nuestro segundo canal de noticias ya llegó la hora 2.0 donde recibirás las noticias más importantes del momento por tal razón en los invito a todos a suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que así no se pierdan ante ninguna de las noticias que se le estarán subiendo a este canal el expresidente radame camacho dice que la nación necesita una explicación ante el asesinato del ministro de medio ambiente jorge mera el expresidente de la cámara de diputados radame camacho indicó que el país requiere una explicación ante el asesinato del ministro de medio ambiente jorge orlando mera que murió en un hecho ocurrido el pasado lunes en su despacho el diputado del partido de la liberación dominicana indicó que se trata de un hecho bochornoso y que lutece al país dominicano porque no se trata de un cualquiera estamos hablando de un funcionario que murió en el ejercicio de sus funciones en su lugar de trabajo el país necesita una explicación dijo el diputado del partido de la liberación dominicana el congresista además lamentó que mera el ministro del medio ambiente perdiera la vida de una manera tan inexplicable y a mano de alguien de entera confianza asimismo destacó el vínculo que obtuvo con el dirigente del partido del prm y con su familia así como su calidad humana por otra parte varias personalidades han llegado en las últimas horas a la funeraria blandino a expresar sus condolencias a las familias del fallecido funcionario y dirigente político al salir del velatorio el dirigente perremeísta doctor albert alta ya definió a jorge mera como servidor público y excepcional y trabajador incansable el mismo indicó que en hechos como el que perdió la vida el ministro del medio ambiente debe llamar las atenciones a la clase política el doctor albert alta ya indicó que le estamos perdiendo el amor a la vida y a los valores y acercarse a dios en estos momentos es algo muy importante así mismo en estos términos también se expresó el presidente del partido alianza país guillermo moreno quien definió a mera como un hombre respetuoso agregó la necesidad de que se impulsen acciones orientadas al desarme de la población en especial a las almas ilegales esto ha sido todo por el momento más adelante lo mantendré informado es notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta cualquier otra noticia así que recuerde que puede dejarnos su opinión debajo de este vídeo en la caja de los comentarios y antes de irse suscribirse al canal darle me gusta al vídeo y compartir la información por todos los medios